Yo voy a hablar, creo, si no me equivoco, por primera vez de una de las funcionalidades del SIEX. Posteriormente creo que algunos compañeros van a hablar de algunas otras funcionalidades que presenta, pero yo concretamente voy a hablar de... A ver, un segundo, porque no sé cómo hacer la presentación. Lo que pasa es que si la pones en pantalla completa no vas a poder ver el chat hasta el final. No, pero eso me da lo mismo. Yo lo que quiero es hacer la presentación como presentación, porque tiene animaciones. Entonces no sé si esto... Bueno, creo que así de esta manera me apañaré. Si veo que no puedo luego, vamos a ver cómo lo hacemos. Luego veo el chat, no hay problema. Si no va a ser excesivamente larga la exposición y va a dar tiempo yo creo a ver las preguntas. Bueno, como decía, yo voy a hablar de una de las funcionalidades específicas de la plataforma SIEX, como es la categorización del riesgo, que quizá efectos de un técnico, de un agricultor, de un asesor o demás, efectos de cumplimentar, no tiene efecto práctico, pero sí que lo tiene de cara a que es un requisito imprescindible que se debe realizar por normativa, para lo que ahora vamos a ver. Y por tanto, bueno, pues tiene cabida perfectamente en el SIEX, en el registro y en parte de los datos que se obtienen en el Gobierno en primer lugar. Y para que todos entendamos de lo que estamos hablando, es imprescindible explicar un poco los antecedentes y la justificación de la necesidad de categorizar a las diferentes explotaciones del territorio nacional según su riesgo. Esta necesidad de categorización viene, pues, ante la pregunta que nos hicimos desde, bueno, que se hacía el sector, el ministerio, desde todo el ámbito agrícola hace bastantes años, hace ya más de una década, sobre si era necesario hacer controles oficiales en producción primaria agrícola. Por un lado, teníamos el antiguo Reglamento de Controles Oficiales de 2004, que era el Reglamento 882, actualmente ha sido sustituido por el nuevo Reglamento de Controles Oficiales de 2017, número 625, que ya decía que había que hacer controles en todas las fases de la cadena de producción, pero no dejaba excesivamente claro los puntos y el porqué de estos controles. Si bien sí que existía el artículo 68 con respecto a la comercialización de productos fitosanitarios, que ya hablaba también de controles en las explotaciones en relación al uso de los productos fitosanitarios, y además, también de 2004, como el anterior Reglamento de Controles Oficiales, existía el Reglamento 852 de normas de higiene, según el cual, pues, había una serie de requisitos que los agricultores, como productores primarios, debían cumplir. Entonces, bueno, en esas andábamos dirimiendo si era necesario hacer controles oficiales o no en producción primaria, para qué ámbitos y demás, cuando la respuesta vino lamentablemente sola, con la crisis que me imagino que todos vosotros, o gran parte de vosotros recordaréis, como la crisis mal llamada del pepino español, que tuvo lugar en 2011 en Alemania, y que hizo que, bueno, pues, que el foco se pusiera en los pepinos almerienses, por una contaminación, una supuesta contaminación de colibero-toxigénica, que partió de un origen, como digo, de un productor de Almería de pepinos. Bueno, eso es todo, se demostró que era falso. Este brote que tuvo lugar en Alemania, con más de 50 muertes y más de 3.000, casi 4.000 intoxicaciones, se acabó demostrando que procedía de una importación de semilla egipcia, de fenogreco, que se germinó en Alemania. Todo esto lo cuento para ponernos todos en situación y ver que en aquel momento hubo un foco a nivel Unión Europea e internacional también, puesto en la producción española, la producción primaria, y había inmediatamente que, si bien ya se estaban haciendo muchísimas cosas en Almería, y así se demostró y se puso en marcha un mecanismo de una manera bastante ágil, es verdad que no había detrás una base completa de planificación y de diseño de acciones contra las posibles contaminaciones microbiológicas, como es la que estoy mencionando, que sustentara el poder defendernos, entre comillas, ante una situación como esta, una crisis de contaminación microbiológica como esta. Entonces, en ese momento el Ministerio diseñó una estrategia para el cumplimiento de las obligaciones de higiene, concretamente en 2013, que constaba de varias etapas. La primera fue imprescindible, lógicamente, el desarrollo normativo. Este fue, se publicó el Real Decreto 9 de 2015, aparte de otro sectorial, pero no voy a entrar en ese detalle porque ya formaría parte del ámbito técnico de la higiene en sí misma y no es el objetivo de este curso. Entonces, el Real Decreto 9 de 2015 implementa todas las obligaciones de higiene y da soporte jurídico tanto al registro como al programa de control oficial como a otra serie de cuestiones relativas a la higiene. Por otro lado, y en colaboración estrecha con el sector, se publicaron las guías de buenas prácticas de higiene, tanto en la producción primaria agrícola general como en el sector productor de brotes vegetales, que en sí mismo cobró un peso propio en cuanto al riesgo microbiológico que suponía este tipo de producción. También se diseñó el programa de control oficial de higiene de la producción primaria agrícola y del uso de productos fitosanitarios, puesto que hasta este momento en el ámbito de los productos fitosanitarios sí que se habían desarrollado durante décadas los programas de vigilancia, por un lado del uso y por otro lado de la comercialización de productos fitosanitarios y por tanto toda la red o la estructura necesaria para la realización de esos controles oficiales estaba ya creada en las autonomías y se aprovechó esta red para incorporar criterios de higiene de la producción primaria a otros criterios relativos al uso de productos fitosanitarios y poder establecer un diseño de este control oficial común que permitiera focalizar objetivos y ahorrar recursos y evitarle, en la medida de lo posible, que sé que nunca se evita lo suficiente, pero evitarle también al agricultor al máximo duplicidad en cuanto a visitas de control oficial o de inspecciones. Para todo esto se hizo imprescindible elaborar una aplicación informática, un registro de explotaciones, que es el que entiendo que conocéis todos, el REGEPA, el Registro General de la Producción Agrícola. Haciendo un resumen y recopilando un poco todo lo que acabo de contar, como decía el Real Decreto 9 de 2015, le da cobertura legal tanto al Programa de Control Oficial de Higiene y Uso de Productos Fitosanitarios como al REGEPA. Entonces, estos dos elementos están absolutamente interrelacionados, puesto que el Registro General de la Producción Agrícola, al final no deja de ser en sus inicios y el objetivo de su nacimiento, fue con el afán de tener una herramienta que nos permitiera, a nivel nacional, porque sí que es cierto que había comunidades autónomas que tenían desarrolladas herramientas propias, pero no era algo homogéneo. De esta manera se conseguía una herramienta a nivel nacional que sirviera como universo para la selección de la muestra de explotaciones a controlar en el programa de control oficial. Y además, pues había un reto importante por delante y era que esos controles oficiales que se realizaran estuvieran basados en el riesgo, puesto que así lo determina y lo determinaba en su día el Reglamento de 2004 y a día de hoy el Reglamento de 2017 de controles oficiales, especifica claramente que los controles deben ser, aparte de tener otras muchas características, basados en el riesgo. Por tanto, y para poner en marcha toda esta planificación y ejecución de controles, había que contar con una categorización del riesgo higiénico-sanitario y de uso de productos fitosanitarios de las explotaciones nacionales que hasta ese momento no se tenía. Y con este afán, como digo, nació el REGEPA. El REGEPA a día de hoy es un registro obligatorio en el que deben estar registradas todas las explotaciones en el ámbito de la producción primaria agrícola, excepto aquellas que destinen su producción única y exclusivamente al autoconsumo, pequeñas huertas familiares o similar. Toda aquella explotación agrícola que ponga su producción en el mercado, vamos, que entre en la cadena de comercialización, debe estar inscrita en el REGEPA. Actualmente, REGEPA se carga anualmente por parte de las comunidades autónomas, siguiendo sus procedimientos y sus criterios de captura de la información, cada una el que ha considerado más pertinente para su coyuntura. Y cada año se cierra REGEPA y se procede a una nueva carga por parte de las comunidades autónomas. REGEPA tiene información sobre las superficies y los cultivos que forman cada una de las explotaciones agrícolas. Y con esta información, REGEPA realiza una categorización automática inicial del riesgo de cada explotación. A partir de esta categorización inicial del riesgo, cada comunidad autónoma, según sus criterios, que pueden ser muy variados, puede editar este riesgo de manera bien masiva, bien puntual para cada explotación, o en función de las cuestiones que se le presenten para la necesidad de edición de este riesgo. ¿Con qué idea se hace final? O sea, en definitiva, ¿cuál es la idea de esta categorización del riesgo? Bueno, pues en el programa de control oficial de higiene de la producción primaria agrícola y uso de productos fitosanitarios, se establece un número mínimo de controles a realizar a nivel nacional, que a día de hoy es de 4.000 controles como mínimo, distribuidos entre las diferentes comunidades autónomas, según una serie de criterios y totalmente consensuados, entre las 17 comunidades autónomas y el Ministerio. Y se establece, como norma general, que los controles a realizar por cada una de las 17 comunidades autónomas, los que les son asignados, deberán realizarse, teóricamente, el 50% de ellos en explotaciones agrícolas de riesgo muy alto, el 30% en explotaciones de riesgo alto, el 15% en explotaciones de riesgo medio y el 5% de los controles en explotaciones de riesgo bajo. Por tanto, creo que queda de manifiesto que es imprescindible contar con una herramienta que permita categorizar las explotaciones y incorporarlas en cada uno de estos cajones para poder hacer la distribución y la planificación de los controles. Para tener una idea de cómo se hace esa categorización inicial automática del riesgo de cada explotación, que como ya he dicho antes, es perfectamente editable a posteriori por las comunidades autónomas, el primer paso es la asignación del riesgo a cada uno de los cultivos con los que cuenta la aplicación REGEPA. Hasta el momento, hasta el día de hoy, el listado de cultivos de REGEPA ha partido en su inmensa mayoría de la codificación de cultivos de la PAC, de las ayudas PAC, y se ha visto engrosada por otra serie de cultivos a petición de las comunidades autónomas que no estaban dentro de este listado, puesto que REGEPA incorpora tanto explotaciones beneficiarias de ayudas PAC como explotaciones que no lo son. Por lo tanto, tiene que dar cobertura a todo tipo de cultivos, independientemente que tengan o no tengan relación con la PAC en alguno de sus puntos. Entonces, hay cuatro niveles de riesgo que se asignan a cada uno de los cultivos, como digo. Bueno, ahí veis una idea de por dónde van los tiros. Están cultivos de riesgo muy alto, que son, haciendo un resumen rápido, frutos que requieren una manipulación manual importante a la hora de la recolección, productos que tienen una utilización histórica intensiva, muy intensiva, de productos fitosanitarios, o cultivos de hoja ancha potencialmente consumibles en crudo. Puede ser riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo, que son aquellos que no van a tener prácticamente repercusión en la cadena alimentaria y, por tanto, pues hay un riesgo mínimo de intoxicación o de contaminación microbiológica, pero tampoco se pueden dejar de lado, puesto que sí que cuentan con tratamientos fitosanitarios, que también forman parte de los criterios en los que se basa el diseño de distribución de los controles oficiales. Los criterios de asignación para el riesgo de los cultivos son varios, entre ellos, pues alerta de la red rápida de alerta, de alimentos y piensos, resultados de controles previos, la forma de consumo más frecuente del cultivo, problemáticas particulares, cuando se hace una serie de premisas previas, se puntúan los cultivos y se llega a una asignación del riesgo individualizada, como decía, para cada uno de ellos. Con este riesgo ya asignado a cada cultivo, se crea, RGEPA tiene incorporado un algoritmo que en función de los cultivos que se han declarado para cada explotación, la superficie destinada a cada uno de esos cultivos, la realización o no de venta directa por parte de la explotación y la realización o no de autocontroles por parte de la explotación, como digo, utiliza todos estos inputs para que mediante un algoritmo se genere el nivel de riesgo asignado a la explotación en concreto, siendo estos niveles también cuatro, lo mismo, muy alto, alto, medio o bajo. La realización de la venta directa en la explotación es importante de cara a la categorización higiénico-sanitaria, puesto que aquellas explotaciones que realicen venta directa y que, por tanto, no son susceptibles de control posterior y su producción va directa al consumidor, se entiende que suponen un riesgo mayor o, al menos, que justo por no ser susceptibles de control posterior, pues el consumidor está más expuesto a cualquier riesgo que pueda conllevar la cosecha de estas explotaciones y, por tanto, supone un escalón de riesgo superior. Si bien la realización de autocontroles pues va justo en el sentido contrario, el hecho de que el titular de explotación o el responsable lleve a cabo una planificación y una ejecución de autocontroles, se entiende si bien se revisará posteriormente ante un eventual control oficial que es efectivo, pero de primeras, pues bueno, ya se entiende que la realización de autocontroles indica en cierta manera un posible riesgo menor que si no se mira absolutamente nada. Visto entonces ya todo lo que, la justificación de por qué esa categorización del riesgo y cuál es el germen real de esta categorización del riesgo que es el REGEPA, bueno, pues a raíz de todo el proyecto, el megaproyecto que ha supuesto SIEX, el Sistema de Información de Explotaciones, pues bueno, se ha decidido a nivel ministerio que haya una integración del REGEPA en SIEX, de manera que la funcionalidad de cálculo de riesgo que hasta ahora estaba ofreciendo REGEPA se va a integrar dentro de las funcionalidades SIEX y únicamente va a existir por parte de la comunidad autónoma una carga de información, no se va a duplicar por un lado la carga a REGEPA y por otro lado la carga a SIEX, sino que ya va a existir una única carga de información y se va a utilizar toda esa enorme base de datos que se va a crear en SIEX para llegar a esta funcionalidad necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de control oficial, higiene y uso de productos fitosanitarios. Entonces, bueno, simplemente porque tengáis un poco idea porque efectos vuestros prácticos de usuario quizá no tiene la misma repercusión que pueda tener el QN y muchísimo menos, pero bueno, porque tengáis una idea de cómo se va a trastear esto internamente, pues bueno, igual que todos los ámbitos del SIEX, pues también existen unos catálogos para la gestión de los riesgos. Como veis, en el cuadrado izquierdo superior, perdón, hay un catálogo de riesgos de cultivos que como veis hay bajo, medio, alto y muy alto. Esto, el mantenimiento será por nuestra parte y de la misma manera que se hace en REGEPA, pues a cada cultivo se le asignará un riesgo, esto seguirá siendo igual. Como veis, en la parte de la derecha los niveles de riesgo de los cultivos son los que se han mostrado anteriormente. El nivel de riesgo de la explotación, igual a nivel catálogo, pues existen esos cuatro escalones que estos números que veis aquí son los resultados de la aplicación del algoritmo que será exactamente igual que el que se aplica a día de hoy en REGEPA. Luego también existe un catálogo para la modificación del riesgo por parte de las comunidades autónomas que puede deberse estas modificaciones pues a multitud de factores que no aparecen en el pantallazo pero bueno, pues pueden deberse a tamaño de la explotación, a la toxicidad de los productos fitosanitarios aplicados según los expedientes de los que se disponga, a no haber sido objeto de inspección oficial durante los últimos cuatro años que es uno de los requisitos del programa, bueno, pues hay diferentes motivaciones que pueden llevar a las comunidades autónomas según su propio criterio a modificar el riesgo inicial que ofrezca ahora ya CIEX. Luego se procederá, se podrá proceder al cálculo automático del riesgo en cualquier momento por cada una de las comunidades autónomas como decíamos antes y por último, bueno, pues un poco ver más gráficamente dónde se va a poder editar, pues bueno, el riesgo previo de la explotación, el automático, el modificado y cómo queda y por qué se modifica, como decía, que puede ser por diversas causas. Y bueno, pues un poco era, este era el objeto de esta primera funcionalidad que creo que como mostraba de CIEX y que entiendo que la gran mayoría ya conoceréis porque a efectos prácticos acaba siendo lo que hace a día de hoy.